y ahorita lo voy a compartir y le muestro y ahora sí voy a compartir un ratito si se ve, pero ahí está mejor bueno, entonces empezamos pasamos a la siguiente entonces la idea es que siempre no sé por qué yo tengo la pantalla la pantalla con muchos cuadraditos y me ocupan espacio y no me permiten ver más, déjame ver cómo está la pantalla pantalla completa voy a poner ya está, genial, ya lo logré muy bien, entonces cuando queremos hablar de ética siempre empezamos por Hipócrates porque él ya desde el siglo V antes de Cristo hablaba de no dar medicamentos que vayan a hacer daño a la persona cuidar, preocuparse por los familiares de sus colegas buscar el bien de los enfermos no hacer ninguna injusticia y eso va a ser importante a la hora de hablar de los principios de ética y toda esta conducta que intenta Hipócrates decir lo va, diríamos va a ser a modo de juramento de tal manera que cuando ustedes se colegien van a jurar por este juramento hipocrático de hacer el bien de buscar no hacer daño de guardar el secreto de dedicarse a los pacientes en fin varias cosas que van a servir además de base para la bioética posteriormente ¿no? Básame la siguiente Piero, por favor Bueno es importante entender que la carrera de medicina está centrada en la persona o sea es para la persona es con la persona ¿no? y la persona es que somos cada uno de nosotros viene de un verbo latín que se llama resonar y significa una caja de resonancia de la voz de Dios así fue el término persona creado ¿no? siempre la persona es un fin no es un medio ¿no? en la investigación vamos a ver que muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad se ha confundido a la persona como un medio para conseguir información científica cuando la información científica es un 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 medio para tener a la persona sana feliz ¿no? en el mundo ¿no? bueno la persona tiene dimensiones espirituales y tiene una dignidad propia ¿no? la siguiente Piero ¿qué es la ética médica? una disciplina que se ocupa de estudiar los actos la conducta de la persona ¿de qué persona? de los médicos y en qué conducta evalúa la conducta durante el ejercicio profesional ¿no? cuando yo me desempeño como médico y ustedes como estudiantes se tienen que diríamos preparar para ser personas de conducta intachable ¿no es cierto? ese es el lo más lo más importante a ver lo siguiente la ética profesional y yo no quiero meterme en este tema porque más voy a orientarlo es en la investigación es está orientada al servicio de las personas o sea mi actividad profesional como médico mi actividad profesional como médico un minutito bueno perdón entonces la ética profesional que ustedes tienen que obtener tiene una dimensión que es importante y está marcada ahí el servicio o sea nosotros ustedes en el futuro y yo en la actualidad tenemos que estar al servicio de nuestros pacientes ¿no? pásame la siguiente por favor esto es importante el concepto de etos es un concepto griego que significa modo de ser modo de ver que quiere significar el interior de la persona o sea uno el bien y la capacidad de hacer el bien están en el interior del ser humano ¿no? eso es el concepto de etos ¿no? y lo relaciona con la virtud que debe vivir cada cual ¿no? es muy bonito el concepto de etos y creo que es muy importante para todos nosotros ¿no? la siguiente la esto es un tema bien importante que ustedes reflexionen el día de hoy la ética es la digamos el buen actuar porque la persona es buena virtuosa ¿no? porque interiormente tiene unos valores que le hacen actuar bien mientras que la moral depende de las normas que haya ¿no? es decir la persona puede no ser virtuosa pero si las normas son muy exigentes ella se va a portar bien es decir si a mí me llevan a la cárcel por una negligencia médica voy a tratar de evitar la negligencia médica pero no porque quiera quitarle sufrimiento al paciente sino por evitar la cárcel ¿no? si a mí en el trabajo por ejemplo me descontaran la mitad del sueldo por llegar tarde entonces voy a llegar temprano pero no porque yo sea una persona responsable etcétera virtuosa en algo sino porque la norma me preocupa y la cumplo para que no me afecte ¿no? o sea un poco la moral me obliga a por la norma que hay social ¿no? y mientras que la ética no depende de las normas que hay afuera en la sociedad sino soy yo la persona que me voy a portar bien o mal con normas y sin normas ¿no? nosotros en el colegio médico tenemos el código de ética del colegio médico que está muy bien lo han reformado últimamente y está muy bien hecho el problema no es la calidad del código de ética del colegio médico sino es que lo cumplamos ¿no? ese es el problema ¿no? la siguiente bueno pues existen muchas normas ahí les he puesto algunas ¿no? y pero y les he puesto en el medio la ética ¿no? que quiere decir eso que la ética no de es más allá de las normas ¿no? o sea yo puedo ser una persona ética aún sin saber que existen todas estas normativas nacionales e internacionales ¿no? la siguiente ya está la ética con todos los principios bueno como ético como médicos ustedes van a tener que pasar muchas dificultades ¿no? y entre las dificultades que uno puede pasar es que los pacientes se quejan los pacientes pueden denunciarnos sin razón los pacientes pueden agredirnos y este es un trabajo latinoamericano durante el COVID ¿no? y en este trabajo que lo hicieron los médicos argentinos se veía que habían agresiones a los médicos en la época de COVID ¿no? en general hay ¿no? entonces uno le diría bueno y entonces me tengo que desanimar de ser médico no lo que pasa es que tengo que ser una persona que tenga una fortaleza tal que pueda sobrellevar incluso esas tensiones ¿no? puedo ser incluso una persona muy dedicada a la medicina pero puedo tener estos inconvenientes pero me tienen que hacer una persona fuerte ¿no? y si realmente quiero ser médico y tengo vocación pues con eso también voy a seguir adelante ¿no? avanza por favor esto lo sacamos de un muro de una doctora argentina la doctora ahí está el nombre Sánchez Cabezas ¿no? y miren qué bonito es lo voy a leer ¿no? porque esta es la vida de los médicos ¿no? dice ella se siente un poco incomprendida por la sociedad y de hecho somos a veces incomprendidos por la sociedad ¿no? y hace preguntas a la gente y dice ¿cómo vas a saber lo que es la adrenalina si nunca trabajaste con un código rojo que es una emergencia ¿no? ¿cómo vas a saber lo que es la precisión si nunca pusiste una vía que parecía imposible? ¿cómo vas a saber lo que es la paciencia si nunca te quedaste por más que estabas apurado a escuchar la historia que te contaba tu paciente? ¿cómo vas a saber lo que es la tristeza si nunca viste llorando a un familiar despidiéndose de su ser querido? ¿cómo no vas a saber cómo vas a saber qué es la angustia si nunca entraste a ver al paciente después que su médico le dio el peor diagnóstico? ¿cómo vas a saber lo que es aceptación si nunca viste un familiar con los ojos llenos de lágrimas firmar el formulario de no reanimación? ¿cómo vas a saber lo que es el miedo si nunca viste la cara de un padre cuando estaba entra al quirófano su hijo? ¿cómo vas a saber lo que es felicidad si nunca viste la cara de los padres cuando nació un bebé? y así sigue preguntándose entonces los médicos es todo un mundo ser médico con muchas muchas gratificaciones con muchas dificultades muchas veces incomprendidos pero si tenemos la vocación de servir al otro vale la pena servirle seguirla ¿no? y si no la tenemos la verdad es que no vale la pena ¿no? la siguiente Piero por favor bueno a mí me han pedido que hable de ética en investigación entonces la pregunta ese es el campo de outwits en de los nazis que pusieron a los judíos y mataron 6 millones de judíos ¿no? ahora los judíos matan a los palestinos van 30 mil palestinos muertos ¿no? es el ser humano que no mejora pese a que pasa tiempo y se vive en guerras y el ser humano no mejora sigue matando ¿no? como humanidad entonces la pregunta es ¿se puede ser científico sin ética? no ¿se puede ser ético sin ciencia? tampoco ¿no? porque al paciente hay que ofrecerle el mejor lo mejor que la ciencia médica tiene por lo tanto a mi paciente tengo que ofrecerle el mejor conocimiento la mejor experiencia le tengo que dar lo mejor a ese paciente por lo tanto no se puede ser ético sin ciencia ¿no? la siguiente entonces a ver yo les cuento el experimento de Papló el ruso este que le ponía un perrito comida y el perrito salivaba ¿no? y había un reflejo condicionado con la comida este señor que se llama Watson que fue uno de los un psicólogo de John Hopkins nada menos que fue uno de los creadores del conductismo en la psicología se le ocurrió aplicar ese experimento en los 1920 con un niño de un orfanato huérfano que nadie lo defendía ¿no? que se llamaba Albert y ver ver sus reacciones y básicamente estudiar el miedo en el niño y entonces fue poniéndole primero animales al niño obviamente sin consentimiento informado obviamente no había padres ahí que lo defendieran no había gente personal de salud o gente que pudiera defender a este niño ¿no? y le iba poniendo animales al niño para que se asustara y el niño Albert ahí está con un conejo no se asustaba pero le llegó a poner una rata y sí se asustó ¿no? y entonces empezó a ver lo que era el miedo la tolerancia al miedo y empezó a ver que había que cada vez que él veía una imagen de una rata tenía miedo o sea había un reflejo condicionado como el de los animalitos de Paplot ¿no? entonces obviamente este es un experimento de seres humanos sin ética ¿no? la siguiente a ver van a ver lo que hemos hecho este es Menyele un médico nazi ¿no? que se ponía a estudiar a qué presión de agua podían sobrevivir los judíos a qué hipotermia cómo bajaba los zambullía y bajaba la temperatura el agua y ver cuánto cuánto de hipotermia el ser humano podía sobrellevar infectaba con tifus a propósito etcétera o sea fue o sea hizo experimentos en seres humanos digamos no respetando a los seres humanos la dignidad de los seres humanos considerándolos peores que animales ¿no? porque ahora hoy día ahora en día para experimentos en animales hay reglas éticas hoy en día allí en este momento estaban haciendo tratando a los seres humanos peor que animales ¿no? la siguiente felizmente terminó la segunda guerra mundial y muchos de ellos fueron al juicio de Nuremberg ¿no? y un tribunal juició a los nazis y de ahí salió un código de Nuremberg que ya preparaba algunos principios de la investigación de seres humanos la siguiente sin embargo hay algunas desviaciones eso eso es perdón te voy a apagar esto esto es esto es esto es en 1945 que terminó la la segunda guerra mundial pero unos años antes en Alabama un famoso estudio Tuskigi ¿no? en varias pacientes de raza negra una comunidad negra pobre negra les inyectaban la espiroqueta ¿no? la bacteria que produce la sífilis y veían la historia natural y ese experimento ustedes verán allí en la diapositiva duró casi 40 años en esos 40 años se había descubierto la penicilina pero no les dieron penicilina a los pacientes con sífilis querían mirar la historia natural de la sífilis cómo hacían neurosífilis sífilis cardíaca o sea querían mirar todo lo que ocurría en el ser humano con sífilis sin darle tratamiento o sea nuevamente los seres humanos tratados peor que animales ¿no? después otro estudio que fue un escándalo el estudio de Willy Brock ¿no? que en un asilo perdón un asilo no un orfanato con niños huérfanos pobres con problemas cerebrales les inyectaban el virus de la hepatitis A ¿no? igual no les inyectaban para ver la historia natural de la hepatitis A y eso fue publicado en una revista médica famosa americana como si fuera un gran estudio y nuevamente tratado al ser humano como animales ¿no? o menos que animales ¿no? también hubo otro estudio en el año 63 este estudio Blocklin que le inyectaban células cancerosas a pacientes ancianos ¿no? la siguiente ese es el estudio Tuskigi ¿no? imagínense 400 personas infectadas con sífilis ¿no? sometidos a sufrimiento ahí le están haciendo una punción lumbar para ver la neurosífilis a las personas ¿no? la siguiente por este experimento Bill Clinton y tuvo que pedir el presidente de Estados Unidos tuvo que pedir perdón y ahí en la silla de ruedas ven a una persona sobreviviente de este experimento de estas personas de raza negra que sobrevivió la siguiente bueno esta es la publicación en el American Journal of Medicine una prestigiosa revista hasta el día de hoy de la hepatitis A en el orfanatorio para que vean que la ciencia en algunos momentos no ha tenido nada de ética no ha tenido ningún respeto al ser humano ¿no? la siguiente ahí están los niños de Willy Brock la siguiente pero ya en el 73 ya años ya 30 años después que terminó la segunda guerra mundial empezaron a surgir los derechos de los enfermos que el consentimiento informado sea universal no solo para experimentación en seres humanos sino para todo procedimiento operación todo acto que vaya a recibir el ser humano tiene que autorizarlo previa información ¿no? la siguiente y en este momento la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial es la que rige la investigación en seres humanos ¿no? yo he escogido algunos porque es muy extensa pero por ejemplo el propósito de la investigación médica nunca se lo olviden es comprender las causas de evolución efectos de las enfermedades y mejorar las intervenciones preventivas diagnósticas y tratamientos ¿no? terapéuticas o sea se trata de mejorar la condición de salud de las personas ¿no? como sociedad para lo cual se busca una intervención con autorización de ellas ¿no? y que tratando de minimizar los daños a los que ellas pudieran estar expuestos ¿no? el deber del médico ahí lo tienen es proteger la vida la salud la dignidad y la integridad el derecho a la autodeterminación la actividad la confidencialidad de la información ¿no? y los investigadores tienen que proteger a las personas que investigan ¿no? entonces de esto vamos a hablar al final está escrito en estos principios de Helsinki ¿no? declaración de Helsinki principios generales ¿no? y debe estar llevado a cabo por personas expertas ¿no? la siguiente y esto es los riesgos ¿no? los costos también porque puede haber investigaciones muy costosas para pocos beneficios pero básicamente lo que nos que nos importa a nosotros es que los riesgos sean mínimos para los participantes y que los beneficios sean máximos para ellos y para la sociedad ¿no? entonces por ejemplo yo quiero una encuesta a un grupo de personas sobre un tema y eso quiero hacer mi tesis eso es muy frecuente acá como tesis de bachiller entonces entonces una encuesta y yo utilizo esa información para mi tesis ¿no? pero eso no genera ningún riesgo la persona que me contesta la encuesta no se va a morir por eso ¿no? cero riesgos ¿no? allí tendría que guardar la confidencialidad el anonimato cuidar la información porque si es una encuesta por ejemplo de la vida sexual de alguien o por ejemplo de la filiación política o por ejemplo de sus antecedentes de drogadicción etcétera lo que fuere ¿no? entonces obviamente no significa ningún riesgo contestar esa encuesta pero si la información que la persona da va a ser pública o va a ser no cuidada y se van a pasar la base de datos de una mano a otra significa que no que no es ético también ¿no? la siguiente eso ya hemos hablado el consentimiento informado es contarle al paciente con detalles en qué consiste en la investigación qué riesgos y qué beneficios tiene la siguiente bueno yo he puesto allí una foto de internet pero podría ser una foto de nuestra facultad para todos los aspectos éticos es importante el ejemplo ¿no? ustedes tienen que ser ejemplo para los estudiantes más jóvenes los residentes tienen que ser ejemplo para los estudiantes nosotros los docentes tenemos que ser ejemplo para los tenemos que ser ejemplo para los estudiantes los residentes y así sucesivamente la ética se debe contagiar debe ser contagiosa la ética ¿no? el ejemplo debe arrastrar y eso es lo que tenemos que hacer la siguiente este es Sid William Osler es el padre de la medicina interna la especialidad que yo tengo ¿no? y él hablaba por ejemplo la enseñanza de la medicina al lado del paciente fíjese con qué atención miraba y examinaba un paciente ¿no? con qué atención dedicaba toda su inteligencia su conocimiento a lo mejor de sí mismo ¿no? la siguiente y bueno en este afán de unir la ética con la ciencia nació la bioética que deben haber escuchado ustedes en su clase de ética y este es el creador ¿no? es un oncólogo Van Rezenler Potter ¿no? que es entendida que trata de estructurar un puente ¿no? entre la ciencia y la ética la siguiente bueno que es la bioética es un estudio sistemático y la conducta humana en las áreas de la salud ¿no? y lo más importante es que es un trabajo interdisciplinario ¿no? no solamente es médico la siguiente y acá sí me voy a quedar un poco ¿no? la autónoma vamos a empezar por el principio de beneficencia hacerles recordar el principio de beneficencia ¿no? el principio de beneficencia es es buscar el bien del paciente buscar el bien del paciente en la relación entre el médico y el paciente yo trato de buscar el bien del paciente ¿no? eso es el principio de beneficencia ¿no? entonces yo por ejemplo tengo en este momento una paciente que es testigo de Jehová esa paciente que es testigo de Jehová no quiere transfusión de sangre en su operación y le tienen que cortar una pierna que necesita dos unidades de sangre dentro de la operación porque es muy sangrante ¿no? yo como médico tengo que buscar su bien su bien es que no tenga anemia que reciba sangre que no se vaya a descompensar durante la cirugía etcétera y estaría cumpliendo mi principio de beneficencia si es que yo le pongo las dos unidades le indico las dos unidades de sangre pero existe el principio de autonomía que el paciente es el que decide el paciente es el que finalmente es el dueño de la decisión ¿no? y entonces ¿qué es lo que tiene que hacer el paciente? tiene que cumplir con el principio de autonomía tenemos que nosotros que cumplir con el principio de autonomía es decir tenemos que respetar la decisión del paciente entonces hay un conflicto entre beneficencia y autonomía el principio mayor en este momento siempre es la voluntad del paciente y es el principio de autonomía pero existen otros principios como el de justicia que es que todos los seres humanos tienen que tener acceso a la salud ¿no? y también existe el principio de equidad justicia y equidad casi siempre van juntos ¿y qué quiere decir el principio de equidad? es que yo tengo que tratar a todos por igual sean ricos pobres blancos negros latinos americanos europeos lo que fuere niños viejos o sea igual equidad todos por igual justicia es que la sociedad permite que las personas tengan un acceso a la salud un acceso a curarse un acceso al bienestar por igual eso es idealmente ¿no? y el principio de no maleficencia es un principio que está relacionado al médico que es que yo no quiero hacer daño y lo decía Hipócrates ¿no? y eso en investigación se aplica porque yo no voy a hacer investigación para hacerle daño a alguien ¿no? para nada voy a buscar el bien de la sociedad tratando de conseguir o obtener información científica que sea útil para todos ¿no? la siguiente por favor bueno esto ya lo he explicado lo puedes pasar la siguiente también esto también ya lo he explicado y ahora ya terminando y más bien si tienen unos minutos para que yo responda algunas preguntas ¿no? ¿qué vamos a pedir nosotros como comité de ética de investigación? que se cumpla la confidencialidad sobre todo cuando directamente trato a las personas inclusive cuando trato historias en la investigación porque yo cojo una historia clínica y esa historia le pertenece a alguien el dueño de esa historia es una persona ¿no es cierto? entonces que se cumpla la confidencialidad ¿no es cierto? ¿ok? y entonces después que se cumpla el anonimato o sea yo no puedo poner por ejemplo en mi base de datos no puedo poner Sony, Dacochea, Cásseda ¿no? y poner un resultado de un examen etcétera ¿no? que es confidencial ¿no? o sea tendría que ser paciente 1 paciente 2 paciente 3 o código 00 tanto o lo que fuera un código ¿no? en mi base de datos el anonimato ¿no? resguardo la información es igual yo todos están muy excel ¿no es cierto? entonces yo no podría mandarle a alguien ya toma mi información a ver chequeala a ver tal y entonces es una información que en lugar de ser privada es pública y el otro se la pasa no sé qué o sea eso es el consentimiento informado ya hemos hablado cuando se requiera y casi siempre se requiere y no riesgos para participantes también lo hemos hablado es importantísimo que toda investigación tenga el mínimo de riesgos ¿no? y el cumplimiento de los principios de bioética que acabamos de recordárselos y la declaración de Helsinki que también he cogido algunos aspectos importantes pero bueno mucho más extensa de esto ¿no? la siguiente y bueno ya para terminar ¿cuál es mi preocupación primaria como médico y ustedes como futuros médicos el bienestar del paciente? ¿a quién atendemos? a personas ¿por qué estudiamos medicina? para atender a personas para servir a personas ¿no? yo tengo que ser sensible a las necesidades del paciente ¿no? tengo que ser una persona abierta al diálogo en la relación médico-paciente tengo que aceptar la hostilidad hemos visto un ejemplo allí ¿no? de personas que pegaban a los médicos y de hecho aquí hay ya una ley de protección al médico porque había muchas veces personas que pegaban a los médicos a mí me amenazaron de muerte hace algunos años en el hospital ¿no? y vaya susto que me pegué porque un señor me amenazó de muerte me da miedo psiquiátrico porque el el basurero que estaba al lado de su mamá no tenía tapa ¿no? entonces me empezó a echar la culpa de que por qué el basurero no tenía tapa ¿no? yo qué sé del basurero sin tapa con tapa y le dije que bueno yo no sabía nada de eso que eso hiciera su reclamo a quien correspondiera y unos días después su mamá viene grave y fallece ¿no? en trauma show y yo pasaba por ahí casualmente y me dice asesina criminal te voy a matar ¿no? porque tú dejaste el basurero abierto se murió mi mamá ¿no? entonces y ya pues los siguientes meses salí de ese lugar donde me había visto me entraba por un sitio y salía por otro en un hospital en fin hasta que ya felizmente pasaron años y bueno no pasó nada ¿no? pero aceptar la hostilidad la ansiedad de los pacientes las angustias que uno tiene que vivir ¿no? reconocer nuestras limitaciones porque no sabemos todo mejor dicho sabemos muy poco ¿no? y y ustedes saben menos de lo que yo sabía porque cuando yo yo estudiaba medicina el conocimiento era de este tamaño pero cada cinco años el conocimiento se duplica en el mundo ahora cada cinco años todo el conocimiento de la humanidad se duplica entonces cuando yo estudiaba medicina con leer esto yo estudiaba una buena parte del conocimiento ahora que ustedes estudian medicina el conocimiento es infinito y ustedes tienen que estudiar mucho más ¿no? todos tenemos que estudiar mucho más y entonces sabemos poquito ¿no? entonces eso significa que hay que reconocer nuestras limitaciones minimizar costos educar que es lo que estoy haciendo ahora con ustedes formar a nuevos médicos que tengan una calidad de personas buenas ¿no? y nada más no sé creo que es la última ¿no? ¿no? ¿Diego? sí bueno pues eso ya es un poco la idea final ¿no? ustedes son el futuro y me quedo con la última idea ¿no? no se puede ser buen médico si no se es buena persona así de sencillo o sea que a cultivarse chicos como persona no es necesario conocer mucho mucho de todo sino conocer medicina pero además principalmente ser buena persona para ser un médico humano ser un médico sensible ser un médico dedicado todo eso y investigar adecuadamente ¿no? no como la humanidad está investigando hasta ahora ¿no? muy bien creo que esa es la última y no sé si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta sí doctora muchas gracias esa justamente ha sido la última diapositiva queríamos agradecerle justamente por esta bonita ponencia ¿no? y sobre todo muy interesante ¿no? y resaltar pues ¿no? la importancia y la ética en la investigación ¿no? y bueno ahora también justamente queríamos pasarle la ronda de preguntas ¿no? que consta de dos minutos y vamos a estar al tanto a ver qué preguntas tienen los participantes voy a emprender su micro si gustan o si no escribir por el chat o algún comentario o algún comentario que tengan ¿no? Sí doctora justo hay una pregunta que te han puesto en el chat la participante Antoinette menciona bueno dice estuvo muy interesante la ponencia doctora mi pregunta sería ¿cómo funcionan ¿cómo funcionan los comités de ética en un proyecto de investigación y cómo cumple su papel de garantizar la integridad y el respeto hacia los participantes y la comunidad involucrada? Ya bueno nosotros acá en el INICIP bueno acá en el INICIP pero cada hospital tiene su comité de ética también ¿no? Entonces acá en el INICIP tenemos un comité de ética ya formado hace varios años ¿no? yo ahora soy secretaria antes fui presidenta del comité ahora es la doctora Consuelo Luna y pedimos algunos requisitos uno de ellos es una declaración jurada de no plagio y es importante eso ¿ah? no he hablado del plagio pero quizás tenía por ahí un par de diapositivas este requisito para nosotros es básico porque con mucha facilidad los tesistas a veces lo que hacen es copiarse de una tesis hecha sacada del repositorio y hecha hace algunos años y cambiarle algunas variables alguna parte de la metodología y hacer una tesis nueva y a veces ni siquiera la referencia ¿no? Entonces la declaración jurada de no plagio es bien importante para nosotros porque es un documento legal que si en caso el tesista haya plagiado el trabajo él es el que tiene la responsabilidad de dar la cara no nosotros porque ante nosotros él declaró con una declaración jurada que no era plagio ¿no? Luego pedimos el formato de consentimiento informado y luego en el punto de aspectos éticos de los proyectos de investigación yo les pido todos los puntos que les he mencionado en la diapositiva o sea no yo el comité se va a fijar en eso y personalmente y también en los otros miembros del comité revisamos revisamos la metodología revisamos la metodología porque creemos que un buen trabajo de investigación es hecho con una buena metodología tiene que ser ético no puede haber un trabajo de investigación ético con errores en la metodología ¿no? Entonces yo me meto un poco a la metodología ¿no? Aunque a veces puedo decir cosas diferentes a lo que dice el asesor pero bueno son sugerencias metodológicas que no pasa nada ¿no? Muy bien eso hacemos y en los hospitales también tienen que sus requisitos y también los que hacen trabajos en hospitales tienen que conseguir la aceptación del comité de ética del hospital y la nuestra comité de ética de la universidad ¿no? Muy bien Antoinette Muy bien chicos Piero creo que lo dejamos aquí Sí agradecer nuevamente doctora por su increíble ponencia igualmente sobre todo recordarnos la responsabilidad moral que tenemos como investigadores como médicos también y reafirmar justamente este compromiso con las prácticas justamente de investigación ética igualmente esperamos nuevamente en alguna otra ocasión contar con usted en próximas ponencias y su certificado le vamos a estar enviando también por por su correo ok y agradecerle y agradecerle y bueno igual a los participantes que han estado aquí presentes y también recordarles que no se olviden porque ahorita vamos a enviar también por el chat el post-test y nada doctora muchas gracias por su ponencia bueno bueno pues muchas gracias y mucha suerte ya nos vemos hasta luego hasta luego doctora muchas gracias hasta luego chicos esperamos un ratito ahorita voy a pasar el post-test un ratito